Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en una plaza chiquita, pero muy reconocida por su iglesia, Mario. Sí, es la iglesia de la Valenciana, pero ese video lo va a hacer mi papá. Exactamente. Pero ahorita nosotros andamos aquí caminando en la placita a ver qué comida está aquí. Sí, comidas típicas de aquí, Mario. Encontramos una típica de aquí de Guanajuato, que se llama guacamaya. Vamos a ver cómo está hecha. Sí, porque fíjense que mi hermana Ángela, como ya les comentamos, ya había venido antes y nos dice, las guacamayas son un plato típico de aquí de Guanajuato. Exacto. Y las queremos probar. Dice que son muy picosas, Mario, Ángela. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. A ver qué tal. Ya comemos habanero, a ver si está más que habanero. Miren, se encuentran aquí, justo al lado de la iglesia, ricas guacamayas. Para mí las guacamayas son los pájaros, los aves que hablan mucho. Exacto. Pero ahorita nos van a explicar qué son las guacamayas. La guacamaya es una torta, lleva adentro aguacate, chicharrón, salsita mexicana. Ah, ok. Lleva huevito cocido. Ok. El chicharrón es de guayaba. ¿De guayaba? Así es como va la marrana. Ah, yo dije, ah, que era el chicharrón de guayaba, que raro. La salsa está hecha con chile de campana. ¿Chile de campana? ¿Cuál es el chile de campana? ¿No sabes? Porque pica y repica. Ah, exacto. Está chido. ¿Cuál es su nombre? Violeta. ¿Cuántos años tiene vendiendo aquí estas ricas guacamayas? Ya tengo cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Qué ratito. Se le pone su aguacate, luego le ponemos su huevo cocido. Se le pone un poquillo nada más para que no les dé el sabor así mucho a la tortilla. Nomás para que sea el sabor. El sabor. Y luego le metemos su chicharrón de guayaba. De guayaba, chicharrón de guayaba. Luego ya se le pone su salsita. Ah, qué rico. Se ve rico. A ver, ¿cómo le haces para morder ese sabor? No, se ve Mario. Muy gordo. Debes de tener una boca muy grande para poder morder esa torta. ¡Guau! Y esa es como esa guacamaya. Es rápido. Muy rápido. Es obvio. Ella prepara el huevo cocido en su casa. Ya tiene todo hecho. Ya está todo nomás para servir. ¿Y de cuánto es el costo de esto? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco pesos. Está económico. Y para un buen desayuno, comida o cena también. Exacto. Lo más típico que lo coman, ¿en qué hora? Pues ahorita de como de doce a tres, cuatro. Ah, es desayuno. Ok. Ah, pues está bien. Y pues ahorita vamos a probarlo, Paul. Ah, exacto. Pero antes hay que pagar. Hay que pagar, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Bye, bye. Adiós. Bye. Pues bien, Mario. Ahora sí, vamos a probar las famosas guacamayas. Un plato típico de aquí de Guanajuato. Fíjate, Paul. Y hay que probarlo. Me gusta el sentido de humor que tienen aquí en Guanajuato. Ajá, en Guanajuato usan mucho lo que son frases típicas de aquí de Guanajuato. Y son muy inteligentes, Mario, para crearlas. No, son muy amables, la verdad. Y muy amables. Eso sí, nos ha sorprendido que en cada parada en la que hemos estado, diario nos ofrecen servicios así amablemente. Hay que probarlo. A ver, pruébala, Mario. Así sí. Primero darle una buena mordida. Oh, Mario, sí abres la boca. Está un poquito picoso. Un poquito, pero no. ¿Por la salsa? Ajá. Vamos a probarlo. A ver si puedo abrir la boca así de grande como Mario la abrió. Un poquito enchiloso. Pero, ah, sí vale la pena, la verdad. Ah, sí pica. Como dice la señora, es de campana. Tiene chile de campana. Pica y pica y pica y pica. Y te pica, dice. Pica, dice. Que te pica. Y pues mira, aquí enfrente tenemos la iglesia, la iglesia muy famosa, se llama Valenciana. Incluso en el canal de mi papá va a salir, ¿verdad? Sí, de hecho, ahí mi papá va a bloguear lo que está adentro, Mario. Le vamos a contar un poquito. Hagan de cuenta que esa iglesia por dentro está bañada en oro, Mario. Para que vayan a ver el video de mi papá. Y si es oro, ¿de verdad? Obviamente, Mario. Yo eso no lo sabía, ¿eh? Está chido. Y la verdad está muy bonita. Incluso es demasiado, demasiado antiguo. Es como de, no sé. Muy rústicas. Fíjense, allá adentro hay pintura desde 1985. Imagínate. Guau, bastantes años, Mario. Aquí alrededor de esta plaza hay mucha comida. Hay elotes, esquites, tostadas de pata. Para poder disfrutar. Y también hay enchiladas mineras. Las típicas. Las típicas enchiladas mineras. Es lo que más encuentras aquí en Guanajuato. Ya sé, ya las probamos en un video anterior. Del mercadito. Para que ahí vayan a verlo. Y la verdad nos parecieron muy buenas. También la torta esta, Mario, que son guacamayas. Yo la nombro como torta, pues. Pero se me hizo muy rica. Para ustedes las guacamayas van a ser los pájaros. Como ya les comentaba, de esos que hablan mucho. Guau, guau, guau. Exacto, Mario. Ahorita nomás les vamos a enseñar aquí las escaleras. Por fuera. Y ya el video vayan a verlo con mi papá. Él les va a explicar todo. Y también, Mario, recuerden, vayan a ver todos los videos. Estamos a una altura como de 2.230 metros. Guau. Al nivel del mar. Aquí uno camina y nos falta el aire con poquitos. Y luego se te refijan mucho los labios por la altura. Y a Mario, les voy a comentar algo. Le sangran las narizas por la altura. Exacto. Cada que voy a Guadalajara o a una parte alta, empieza a salir sangre. Y miren, aquí atrás de nosotros es lo que está la plaza, Mario. Ah, de veras. Todo eso es la plaza. Es una placita chica, pero está muy bonita. Mira, va llegando gente de un tour. Ah, exacto. Un camión urbano, porque dan de cuenta que aquí también pueden agarrar camiones urbanos, Mario. Sí, mira. O sea, que se mueven por una cantidad mínima. Exacto. Y pues nomás vamos a mostrarles aquí las escaleras y ya. Ahorita esto lo van a ver en el canal de mi papá. Les voy a mostrar todo. Y pues nomás para que vayan a picarle el video a mi papá, es una probadita de esto. Vean esta hermosa iglesia. Ahorita les vamos a enseñar un mirador que está aquí al lado. Y está bien chido la ciudad. Ok, Mario. Porque estamos, como les decimos, estamos a dos mil doscientos treinta metros a la altura del mar. Y pues mira, Pablo, ahorita ya nosotros vamos aquí al mirador al que te digo. Esa es la calle principal, la que sube y baja, Mario, para conocer esta bonita iglesia, Mario. Sí, es muy popular aquí en esta zona, esta iglesia. Cruza, Mario, corre, corre. Ahí está arriba. Y pues miren, vamos acá. Hay un miradorcito. Se ve bonito, la verdad. Ajá. Se ve toda la ciudad para que ustedes vean que si estamos en una montaña muy alta. Y que si estamos en Guanajuato. No, no estamos haciendo pantalla verde. No, aquí no son efectos de pantalla verde, Mario. Aquí sí estamos en Guanajuato. Miren, aquí se canso apreciar esta vista. Está chido. Estamos en altura, eh. Es la de las partes más altas de Guanajuato. Sí, 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 sí. A ver pa, ¿te pareció enchilosa? Yo vi que la estuviste probando. ¿Tú ya comiste? ¿Ya la probaste? No, no la has probado. Le saca el chile, Mario. Es rico. No, pruébalo. No, no está enchilada. No, muérdele. Acabo de probar un poquito. Eh, miedosa, a ver, no lo hagas. Pruébalo. Es que dice la señora que tiene chile de campana. Porque pica mucho. Porque repica y repica y repica mucho. Pica y pica y pica. Está muy chiloso. Está buena, está rica, es un pico rico, Mario. Exacto. No más que Ancala le saca, pero tiene que darle la mordida por los fructores. Ay, al pan. Ah, trampó, ya déjalo. De modo, ahí van a ver los suscriptores que escogieron la padechita. Mira, mira mi papá, no había que tomar. Hay que finalizar este video, espero que les haya gustado. Sí, recuerden dejar su like, suscribirse, activar la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook que queremos llegar a 10 mil. 10 mil, 10 mil, 10 mil, solamente denle like y seguir. Y también, Mario, recuerden seguirnos en Instagram. Sí, vaya, ahí va a poder ser. Y pues, Mario, hasta el siguiente video. Nos vemos. Nos vemos en un siguiente video, Mario. ¡Vamos! ¡Gracias!